Música Hermano, te tengo una buena noticia Me respondieron de la universidad y estoy admitido De verdad, que emoción Y cuéntame, que vas a estudiar Voy a estudiar psicología Estás loco, tantas cosas que estudiar Y vas a agarrar eso que no da ni plata ni nada Pero eso es lo que a mí me gusta Y además la psicología es una carrera que cada vez toma más importancia ¿Qué importancia ni que nada aprenda a mí? Yo sí estudio una carrera de ingeniería Eso sí da plata, de verdad Pero tú estudias ingeniería porque a ti te gusta ¿No es cierto? Ajá, y a ti te gusta qué Y de algunos locos, porque eso es lo que van a hacer Al final, van a terminar igual o peor que ellos Los locos, como tú dices, los atienden los psiquiatras No los psicólogos Además, ¿sabías tú que la salud física, al igual que la vida Depende mucho de la salud mental? ¿Por qué crees que hoy en día hay tantos casos de suicidio? Esos casos son de personas que al no saber poner pleno sus emociones Estas toman el control de ellos y los llevan a tomar este tipo de decisiones Ahora bien, no digo que la psicología sea más importante con ingeniería Son campos totalmente distintos Por lo que hacer comparaciones no viene al caso Pero sí sé que lo que yo hago aporta mucho a la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias!